Presentamos Vicuña al Día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vicuña al Día Esta conversación necesaria que hacemos cada sábado con el alcalde Don Rafael Vera Castillo Alcalde, primero saludarles, sabemos que esta semana estuvo de cumpleaños Feliz cumpleaños alcalde, ¿cuántos años cumple? 54 años ¿Se puede decir? Sí, por supuesto, está conmemorando 54 años, bueno, bien, me imagino que lo pasó bien Recibiendo ahí el cariño de su gente cercana, de sus colaboradores, de la familia igual Bueno, siempre, la verdad es que uno tiene, para el cumpleaños mucha gente se la acerca Pero la verdad es que este año ha sido especial Creo que recibo mucho cariño sincero Nunca tiene la claridad si todo el mundo que lo saluda es por un tema protocolar O efectivamente es de piel y lo he sentido He sentido algo muy diferente que anda en el aire Y bueno, la suerte de tener una familia maravillosa como la que tengo yo La verdad es que en la vida construir familia, ser feliz, no es un tema fácil Sobre todo cuando uno tiene trabajo de estas características, de tantas obras destinadas al trabajo Donde muchas veces para cualquier persona podría ser incomprensible No sé, salir a las 12 de la noche prácticamente a patrullar Bueno, todas esas cosas locuras que se nos ocurren siempre La verdad es que cuando uno tiene el apoyo de su familia es todo más fácil Así que la verdad es que tengo la suerte de ser inmensamente feliz Que hay episodios, momentos en la vida que a uno no lo entristece Pero en reglas general he sido un hombre muy afortunado toda mi vida Toda mi vida, en los diferentes momentos Tal vez inclusive con las diferentes relaciones que he tenido En todos aquellos momentos he sido muy feliz Y si es verdad que hemos tenido episodios en la vida que hemos dejado de ser felices Al ratito recubra esa felicidad de nuevo Qué bueno, alcalde, que lo haya pasado ahí Muy bien Viene con su gente cercana Alcalde, siempre nosotros iniciamos el programa y hablamos de lo bien que ha estado la semana En términos de actividades, de acciones Esto es una semana distinta, alcalde Una semana algo triste por lo que está pasando en nuestro país Por lo que está pasando con la violencia que se ha ido desatando No es fácil, alcalde, esta semana hablar de hechos positivos con todo lo que ha ido sucediendo Claro, cómo vamos a hablar de proyectos Cómo vamos a hablar de lo bien que lo hicimos aquí o allá Si efectivamente el país lo está pasando tan mal Bueno, yo te lo decía, acabo de cumplir 54 años Y la verdad es que cuando uno se da cuenta De que repetimos un poco la historia Del golpe militar y todo lo que significó la dictadura Llega a ser más triste Porque a lo mejor las condiciones del país fueron tan duras en ese momento Había un sector de la sociedad que pedía un golpe de Estado Otro se negaba que esto ocurriese Se realizó el golpe de Estado Las dictaduras por sí, por esencia Las dictaduras tienen actitudes muy negativas Y imponen el poder mediante el yugo, mediante actos delictuales Pero hoy día en democracia Ver lo que hemos visto Que hoy día hay calabozo al interior de un metro Al interior, dicen, de un supermercado La verdad es que parece tan anormal Lo que está ocurriendo en nuestro país Que se hayan generado las condiciones Para que el pueblo se levantase Y dijera, ya basta No solo basta al presidente actual Porque decirlo para mí me podría resultar muy fácil Yo creo que basta al modelo De ejercer el poder que nuestro país ha instalado Basta, que se me pongo a enumerar Basta el Paco Gay Basta de las compras de armas del ejército Que no eran tal Basta de que los políticos Un sector de aquellos Reciben prebendas Por ejemplo, en este caso los congresistas Que tienen un sueldo muy alto Comparado con el resto del continente Ya basta efectivamente con pensiones de hambre Donde nadie le entiende Que si yo tengo un sueldo mínimo La pensión sea más baja que el sueldo mínimo Si es el sueldo mínimo para vivir Debiese ser la pensión mínima para vivir O sea, no hay ninguna justificación Para que el día de mañana Una persona gane menos del sueldo mínimo Como pensión Bueno, y empezamos a sumar las iniquidades Vemos un empresario Menciona a los políticos Ya menciona a los militares A cada dinero Bueno, los empresarios Que hay un empresario Que hace una colusión gigantesca en nuestro país Y que después se le cobra una multa Legítima, por supuesto Y después se le dice Pero ya, usted a diferencia del resto de los chilenos No va a ir a la cárcel Va a ir a una universidad A tener clases de ética Bueno Ese tipo de situaciones Son lo que la gente no logra entender Y después le decimos Le subimos la luz Después le decimos Le subimos el metro Entonces llega un estallido social Que probablemente Hubiese A lo mejor no llegado antes Yo creo que cuando la presidenta Michelle Bachelet Crea la pensión básica solidaria Le da respuesta A un número importante de chilenos Que al jubilarse No tenían ni un peso Donde caerse a muerte Disculpe el concepto Y llegó esta pensión Que era como 80 mil pesos Que diría es como de 100 Que la verdad es que es absolutamente insuficiente Ya lo dijimos Si el sueldo mínimo tiene un valor No puede ser Menor la pensión Pero la presidenta lo instala Como una necesidad de Estado Y eso dio respuesta A que un número determinado De vecinos Sintieron que por primera vez Le llegaba una cantidad de recursos Pero el mundo Ha ido avanzando De eso Fácil 10 años Que ocurrió esa situación Y hoy día Claramente la comunidad La sociedad En su conjunto Plantea Que cómo va a seguir viviendo En las condiciones Que hoy día vive Y donde las autoridades No escucharon Evidentemente Se produjo Este desorden social Nosotros nos vinimos Inmediatamente A nuestra tierra A Vicuña Y dijimos Vicuña vamos a protestar Y vamos a protestar En forma pacífica Y lo hemos logrado Han habido escaramuza Han habido inconvenientes Yo no puedo decir Que ha sido todo De tranquilidad absoluta Pero efectivamente Primero valorar Que los carabineros De Vicuña Y lo quiero decir Yo sé que esto es Antipopular Que la gente Le dispara a carabineros No voy a hablar De antes De estas manifestaciones Y no voy a hablar Después de estas manifestaciones Voy a hablar De los carabineros De Vicuña Hasta el momento Cómo se han comportado En estas manifestaciones Y el comportamiento Ha sido Muy diferente Al de los militares Muy 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 diferente Escuchando Dialogando Tratando de entender La ira Yo creo que ellos también Sus familiares también Viven situaciones similares Y si es verdad Que las pensiones De carabineros Las pensiones De la fuerza armada No tienen nada que ver Con las pensiones Del resto de los chilenos Donde un carabineros medio Obtienen No sé Un millón de pesos 900 mil pesos De pensión Y un profesor Que lleva 40 años O un empleado Que lleva 40 años De un sueldo Normal Saca 200 250 mil pesos De pensión Las diferencias Son brutales Y es eso Lo que la gente Ha reclamado En la comuna Se ha expresado Pacíficamente Y si es verdad Que hay algunos Que son Más cabeza caliente Que en algún minuto Han querido hacer Algún tipo de cosas No han colocado Neumáticos En la carretera Nos tiraron fuego Unas ¿Cómo se llama? Neumáticos Y que los prendieron Ahí en el En el polideportivo Que En la calle Sergento Aldea Debajo de un Contenedor De envases plásticos Colocaron también fuego Que en la calle Prat También colocaron fuego Al frente de la Calameña Pero un fuego Muy menor Porque era con cartones Igual que el de Sergento Aldea Bueno Esas situaciones Fueron solucionadas Al interior De Nueva Talcuna También hicieron Una barricada Dos noches En el Tambo Dos noches En la Galera De lo que me recuerdo Hoy día Así que eso demuestra Que efectivamente Hay intenciones De hacer más desorden Hemos identificado Gente de afuera Que está haciendo desorden Pero también Hemos identificado Unos pocos de acá Lo que nosotros Esperamos Es que el presidente Tenga la capacidad Ya que No la tuvo antes De prever Todo esto Que tenga la capacidad De solucionar Todo esto Y para eso Tiene que hacerlo Con la clase política Tiene que hacer Con el Congreso Ya por ejemplo El tema de la electricidad Es un tema Que ya ¿Qué le parecieron Los anuncios Alcalde? Hubo varios anuncios Ahí del tipo De las pensiones Hubo del tipo De lo que dice usted Que se frena el alza En las tarifas eléctricas Hay un anuncio También en algunos municipios Que después podemos También generar Ahí una profundización Pero estos anuncios Más Hacia las pensiones Principalmente Lo que es Para los remedios También Hay algunos anuncios Pero al parecer Insuficientes Todavía Para que las marchas Se terminen A ver Las marchas No se van a terminar Mientras los militares No se vayan a sus cuarteles Como primero tema ¿Por qué? Porque se están violando Los derechos humanos O sea Yo estoy convencido Que la gente que anda en la calle Que está cansada Que viene marchando Prácticamente todos los días Que han recibido bombas La guimógena Entonces Historia Alguien me dirá Bueno Lo están destruyendo Yo le diría Que son minoritarios Que son un grupo aislado Y que los que destruyen Habitualmente Algunos lo hacen Porque son parte del LUMPE Y los otros lo hacen Porque efectivamente No encuentran Otra fórmula de protestar Yo podría estar de acuerdo O no Pero entiendo Lo que está ocurriendo Sobre las propuestas Me dieron alegría Sentí ese día Que por fin El presidente Estaba diciendo Algo concreto Que los días anteriores Estaba echando culpa Que estábamos en guerra Que habían organizaciones armadas Que secretas Que estaban haciendo Este tipo de cosas Otro día Efectivamente Echándole la culpa De que toda la gente Que estaba protestando Eran delincuentes LUMPE O sea Era entender Poquito o nada Lo que estaba ocurriendo Con el país Cuando él saca Los milicos a la calle Uno queda con la sensación Que van a cuidar En Santiago Las estaciones del metro Y se las quemaron de nuevo Por segunda vena Algunos casos O sea Uno no entendía nada Pero efectivamente A mediados de semana El presidente Efectivamente Da una noticia Bastante más condutente Bastante más clara Claramente insuficiente Y claramente A la gente Le cuesta creerle Yo tiendo a creerle Al presidente Porque creo que está En una situación Tan mejorada Él y el país Que no podría Le estar limitando al país Entonces tiendo a creerle Y si es verdad Que tengo unas profundas Diferencias políticas Y valóricas con él La verdad es que Yo espero que al presidente Le vaya muy bien Y que logre solucionar esto Porque nadie podría pensar Que deseamos que Chile Siga sitiado Que sigue En la situación De emergencia Que vive Que los militares Algunos actúen En forma maravillosa Y que otros Sean verdaderos delincuentes Con Con Balas de verdad Disparándole a la gente Golpeando a quien Se le cruza por el camino Entonces Hoy día Para ser concreto A mí me faltaron Algunas medidas Me faltara que Hablara de la AFP Y cómo vamos a resolver Ese tema Si lo vamos a resolver Hoy día Si con los parlamentarios Vamos a decir Ya en 5 años más Se cabe este modelo Si se acaba hoy día Si efectivamente Vamos a hacer Una nueva constitución Si efectivamente Vamos a hacer un plebiscito Para poder regular Este tipo de situaciones La empresa Que creó José Piñera Hermano del presidente Sebastián Piñera Que son la AFP Hoy día Tienen a la gente Ganando Justamente Estas pensiones de hambre Que estamos hablando Eso requiere Una solución inmediata Cómo requiere Los milicos Que salgan de la calle Cómo requiere Efectivamente El tema del agua Que no es un tema menor La gente hoy día Cuando están en la contingencia Dicen ¿Quién se va a acordar del agua? Hay mucha gente Preocupada del agua De la escasez hídrica De todo lo que está ocurriendo En nuestro país Entonces Estos temas Sí son relevantes Sí son importantes Sí son importantes Entre otros Y yo creo que el presidente Si es verdad que hizo un esfuerzo También tiene que hacer una bajada ¿Cuándo se van a materializar? O sea Cuando hablamos Los parlamentarios Que ganan Son aquellos Que están dentro Los que ganan Más dinero En Latinoamérica Ejerciendo esta labor ¿Cuánto se le va a rebajar? Digamos Se le va a bajar un 20 Un 40 Un 50 ¿Qué porcentaje se le va a bajar? Para que los chilenos sepamos Yo pienso Que efectivamente Los parlamentarios Ganan demasiado Para decirlo Cuando uno ve la realidad Del país Cuando decimos Durante 30 años Estamos hablando Que Chile tiene una mala distribución De los recursos ¿Qué hemos hecho Para mejorar Esa mala distribución? Toda esta acción Súper potente Pero la clase política ¿Qué ejemplo ha dado? Y evidentemente Ya lo vamos a conversar Me imagino Cuando no aprobaron La planta En estos días De los funcionarios municipales Lo que queríamos Que eran esos funcionarios municipales Que tenían Condiciones laborales De priorables Efectivamente estuvieran Al mismo nivel Que el resto de los chilenos No de los parlamentarios Por supuesto No, no, no era así Sino los que ganan 500 Los que ganan 400 Los que ganan 300 Los que ganan 800 Que estuvieran Más o menos en esa línea Y efectivamente Eso no pudo ser No se adelanta el cambio Usted se está adelantando A la pauta del programa Porque lo vamos a conversar Y lo vamos a conversar Pero en definitiva En este tema Yo creo que faltaron esas medidas Y que espero que el presidente Bueno En estos instantes Ya esté dándonos Buenas noticias Porque si el lunes Nuevamente seguimos con protesta La verdad que esto es una aberración Yo escuchaba Un parlamentario francés Algo que se viralizó Y le decía A su pueblo Y a su gobierno ¿Cómo es posible Que los franceses Estemos pensando A ir a un país A la COP25 Un país Que tiene a los militares Golpeando Y torturando A su gente O sea No es posible Francia No puede estar En la COP25 No podemos estar Hablando de medio ambiente Cuando la gente Es atropellada En sus valores Es más importante Y bueno Cuando afuera Tiene la importancia El agua La electricidad De todo El metro Metía todo En un saco Y mencionaba Todas las desigualdades Que tiene nuestro país Y yo creo que la opinión De ese político francés Es la opinión del mundo La imagen de Chile Está por los suelos Alcalde Bueno Y eso va a traer Sus consecuencias Nos ha tocado ahí Conversar con Algunos empresarios Del turismo Y se han suspendido Todas las reservas Que existían Porque afuera Aparece Chile en guerra Un titular Así Con imágenes Que es lo que dijo El presidente Y todos Quienes tenían planificado Porque Recordar que De Europa De países Se programa Con 6-7 meses De anticipación Las vacaciones Y todos Han ido suspendiendo Sus reservas Para nuestra región Para la comuna De Vicuña Para lo que es O sea El verano O sea Se genera Un círculo La verdad Bien complicado Porque además El país No estaba bien Por alcalde Esto es peor Que un terremoto Porque un terremoto La gente sabe Que van a ver Por lo menos La gente ahí Aprendiendo Que tiene 10-15 días De réplica Bueno Un mes de réplica Pero que el terremoto Grande ya pasó Pero cuando tenemos Un país que está en guerra A tal palabra del presidente La verdad que nadie Quiere ir a la guerra Nadie se quiere arriesgar Yo quiero ir a conocer A pasarlo bien No a que me Aunque no me pase Nada que me digan Que me tengo que quedar En el terminal aéreo Porque no puedo salir De esa hora Bueno Todas esas imágenes Que no vale la pena Empezarlas a replicar La verdad que tienen A Chile muy complicado A la empresa del turismo Donde Vicuña Ha ido creciendo Y se ha ido desarrollando Ellos me planteaban No han logrado conversar Con ellos Pero me planteaban Por mensajes De que Bueno Por qué no hacemos Un esfuerzo Y indicamos Que la comuna De Vicuña Está bien La verdad que Pensar en el turismo En este momento Hay que pensar primero En qué momento Se termina Esta guerra Que ha planteado El presidente Y terminando eso Nosotros tenemos Que generar condiciones Para que la imagen De Vicuña Y de Chile Porque esto La gente no va a venir Exclusivamente a Vicuña Que la imagen De Vicuña Y Chile Se pueda mejorar Pero la situación Es muy desmejorada En los peores momentos La verdad que no Yo estoy convencido Que el daño Que se le ha hecho No solamente A la infraestructura pública Sino se le ha hecho Hay gente que anda aterrada Que vivió la dictadura Al igual que yo Y que la verdad Que está en compuesta Tiene pánico Lo que está ocurriendo Así que Esos temas No se van a poder recuperar Con facilidad Lamentablemente Esta administración Va a quedar marcada Por estos hechos Tan tristes Y yo espero Que también quede marcada Porque la solución Que ha dado el presidente Alcalde Dentro de los temas Anunciados por el presidente Hay uno que alude Directamente a los municipios Que es una redistribución Del fondo común municipal Que recordemos Que es el aporte Que hace todos los municipios Hacia Hacia un fondo Que después se reparte Entendiendo que Los municipios más grandes Aportan más Para que los más pequeños Puedan tener sus recursos Que es la base De los presupuestos municipales Que es de donde se atiende La demanda de la comunidad ¿Qué le pareció Esta medida alcalde En términos de Poder redistribuir Este fondo común municipal? Como titular Maravillosa Fantástica O sea Porque creo que efectivamente La equidad No existe O sea Nosotros no tenemos Las mismas condiciones Que tiene De infraestructura Y nada Que hay en Coquismo Providencia En Chiculeo En diferentes lugares Del país Y la cantidad de dinero Que ellos reciben Es brutalmente Disparco La que nosotros recibimos Es verdad Tenemos una población Más pequeña Pero la verdad Es que la entrega De recursos Que se nos entrega Es infinitamente Más pequeña Que la proporción De habitantes Que tenemos Y si es verdad Que hoy día Hay criterios De territorio De ruralidad Y diferentes temas Si es verdad Y quiero creerlo Lo que dice el presidente Si existe el ánimo De proteger Y apoyar A las comunas Que más lo necesitan Claramente No solamente Vicuñas a ver Beneficiadas Sino muchas comunas De la región Vamos a lograr Efectivamente Esa igualdad Que tanto se habla Pero que jamás se logra Pero hasta el momento Es solo un titular Y que yo A mi no me cabe Ninguna duda Que eso se va a materializar Pero el materializar ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Un 0,1%? ¿Cuánto? ¿En cuántos territorios? ¿En cuántas comunas? ¿En cuántos lugares? Bueno Esa información Cuando el presidente Un poco pierde la credibilidad Porque Bueno Él siempre ha hecho titulares Decía que bueno Que llegaban Venían los tiempos mejores Y desde esa bajada De titular Muchos otros temas Entonces la gente La gente Y nosotros también Tenemos desconfianza Y por ende Es tan necesario Por ejemplo Que hoy día Tengo un subdere Alguien me va a decir Sí pero alcalde Estamos viendo Toda la contingencia Pero que el subdere El que salió despedido Por mentir Porque se fue al fondo Pasó el semáforo en rojo Mintió Dijo que él no había hecho nada Que lo andaban siguiendo Y después cuando se comprobó Por los medios de comunicación Que él mentía descaradamente Que había hecho gestiones Con su hermana Para que le sacaran el parte En el municipio donde ella trajaba En el municipio de Ñuñoa Y ella hizo gestiones Para sacarlo Bueno Cuando ocurre ese tipo de cosas La verdad es que Nosotros necesitamos Una contraparte Es que la contraparte De los municipios Es justamente el subsidio Y que se entiende Que es de la subdere Estamos hablando de Felipe Salaberry Justamente De la subdere Se tiene que generar El proyecto Que cambia El fondo común municipal Por eso te digo Es tan necesario Tener un titular Hoy día Todos sabemos Que cuando está una persona Que está en forma provisoria Lo que hace es navegar Administrar Pero jamás Proyectarse en el futuro Y eso tiene que hacerlo Una persona Que tenga las competencias Que tenga la confianza El presidente Y tiene que ser instalada En el cargo Que aún no ocurre Entonces nosotros decimos Ya ¿Y cuándo va a ser el tema? ¿Cuándo nos van a decir Cuáles son las mejores De los municipios? Bueno Eso que tiene que ver Con el fondo común municipal Y la mayoría De los temas Están cruzados Por la duda Legítima Que tiene la gente Bueno No se sabe Yo le voy a preguntar Es suficiente Pero si no sabemos Cuál es el alcance De la medida ¿Pero se podría hacer Algo más alcalde En términos de la distribución De los recursos Para las comunas Para bajar Es inequidad Porque claramente Hoy día Cuando uno habla ¿Qué está haciendo usted Con sus recursos? Vicuña No es lo mismo Que está haciendo El alcalde de Providencia La alcaldesa de Providencia O el alcalde de Las Condes Ellos están En otra cosa Ellos están preocupados De no sé De almosear más espacios Porque ya tienen Todos sus temas resueltos Y además La cantidad de plata Que ellos manejan Es mucho mayor A la que tiene Vicuña Por tanto Un ejemplo temático Nosotros hemos sido Distinguidos Entre los municipios Más turísticos de Chile Los de mejor administración Los de mejor gestión ¿Cuánta plata Nos pasan para hacer El desarrollo del turismo? Cero Por tanto un ejemplo O sea ¿Qué sacan Con distinguirme? Ahora Mañana Ayer Ayer fue 25 Ayer yo tenía Que estar en Santiago Y ya me habían anticipado Que me iban a distinguir Nuevamente La subsecretaria De turismo O sea En menos de tres meses Iba a recibir dos distinciones Por el trabajo Que ha hecho en turismo Pero está bien Yo lo valoro Y lo coloco En un lugar importante En mi casa Porque me lo entrega La subsecretaria Encima tenemos Visiones políticas Diferentes Pero ella Concluye Que hacemos un buen trabajo Y que tengo que ser distinguido Pero que salgo Con distinciones Lo que yo necesito Son recursos para la gente Recursos para implementarlo En el desarrollo del turismo Me salgo del turismo Educación Más de 500 millones de pesos Coloco el municipio Para sacar la educación adelante Alroba de 100 millones Coloco el municipio Para ver el tema de la salud Si esos dineros No tuviese que destinarlo A educación y salud Entría 600 millones de pesos Para ocupar todos los meses En acciones Que tengo que hacer Como comunidad Entonces Abusan Abusan De alguna manera De la buena gestión Que estamos haciendo Porque así todos Hemos tenido dinero Para darle educación Para darle salud Y hacer proyectos propios Vale la pena Distinguir Premiar Con dinero Por supuesto A los municipios Que están haciendo Un buen trabajo Yo creo que sí Y que efectivamente Nosotros Que hemos demostrado Una buena gestión municipal Debiesen ser recursos Adicionales Que nos llegas Pero bueno Son muchos los temas Alcalde Vamos al tema De la planta municipal Que también es algo Que generó Noticias Durante esta semana Hubo votaciones En el consejo municipal Donde se presentó La planta municipal Para la comuna de Vicuña Recordar que esta es una ley Que Bueno De muchos años Y décadas No se ha podido abrir Una planta municipal No hay cargos nuevos Dentro del municipio A los municipios Los cargan con más Y más pega Y más Atribución Y más cosas Que tienen que hacer Y con los mismos funcionarios Y se ha ido ahí Generando una inequidad Alcalde Los funcionarios Porque hay funcionarios Que son honorarios Que no tienen Ni siquiera responsabilidad Administrativa Para firmar un papel Y bueno Estaba esta oportunidad Esta posibilidad En la comuna de Vicuña Bueno Sabemos que el resultado No fue positivo Alcalde Fue positivo En términos de Ganamos pero perdimos 4-3 Pero se perdió Porque se necesitaba Un quórum especial Alcalde Sí Un quórum calificado La verdad que Como contextualizo El año 94 Se hizo la última Reencastillación ¿Qué significó esto? Que nosotros tenemos Alrededor de 40 Personas que están En situación 44 Creo que son personas Que están En planta Y alrededor de Casi 80 En el tema De contrata ¿Qué significa esto? Planta significa Que yo estoy Si no cometo Ninguna barbaridad Estoy Toda mi vida Puedo estar en el municipio A su vez significa La planta Tiene diferentes grados Y los grados Están asociados A los sueldos Que van a recibir Me da la tranquilidad Laboral Porque no me van a despedir Mediante que aparezca Otro alcalde Que me quiera o no me quiera Yo sigo trabajando Exactamente igual Y esto se hizo Para proteger De alguna manera A los municipios Y a los funcionarios Para que no Cuando llegara Una nueva autoridad Terminara despidiendo A medio mundo Pero solo protege A los funcionarios De planta Que acabo de indicar Se crea la figura De contrata Que es un porcentaje Del dinero Que se gasta en planta Que se puede gastar En contrata Y ahí nosotros Tenemos contrata Y medias contratas Que significan Las contratas Significa que tienen Todos los beneficios Los beneficios legales Que tiene un código De trabajo A lo mejor ahí La gente me entiende mejor O sea tiene salud Y tiene AFP Fantástico Los medias contratas Ya que necesitamos Que más gente Tenga la posibilidad De firmar un papel Y si no tiene planta Ni contrata No puede firmar un papel Colocamos medias contratas Figura que todos los municipios De Chile Los hemos hecho Y tenemos una gran Gran cantidad Alrededor de 180 Funcionarios Que son de calidad Honorario Entonces ¿Qué es lo que piensa El legislador? Que pensó La Sundere En su minuto Nosotros tenemos Que cortar esta iniquidad Porque la mayoría De los ministerios De Chile Prácticamente son Todos contrata y planta Honorario Uno o dos Pero en los municipios De Chile Ocurre Que no es así Y crean una ley Y crean un reglamento Para que esto se pueda materializar Y la primera opción Era el año 2018 Y nosotros En el 2018 Llevamos a consejo Esta situación Y la verdad Es que Después de muchas jornadas De capacitación Los consejales Fueron a capacitarse A diferentes puntos Del país La respuesta Es negativa Que no la van a aprobar Y la verdad Es que Nos generó Un desconcierto Una pena brutal De hecho Yo en un encuentro De los funcionarios Que se hizo En el mes de noviembre Hice un discurso De los que no hago Habitualmente Muy acalorado Y la verdad Es que Le indiqué Que no era justo Que los concejales No le dieran la oportunidad A nuestra gente Y fundamentalmente Escapaba de esa situación La concejala Miriam Roja Porque ella había votado Que sí En el 2018 Y en el 2019 Le pedí más que nada A los funcionarios Que conversaran Con En este caso Con los concejales Alcalde ¿Usted se aumentaba El sueldo Con esta planta? No Y te lo explico Porque en algún minuto La ley establece Que nosotros teníamos El alcalde Tiene que tener Dos grados más Dos grados más Que el funcionario De mayor grado En este caso El mayor grado Son cuatro funcionarios Que tienen grado 7 Y por ende Para cumplir la ley Tenía que tener grado 5 Y efectivamente Al tener grado 5 Iba a haber un aumento En mis remuneraciones Que no lo había buscado Que no lo había solicitado Pero que la ley Me mandataba Pero donde yo veía Un ambiente efervescente Con pocas ganas de votar Hace un par de meses atrás Le he pedido A nuestro departamento jurídico Que busque una fórmula En la cual a mí Me mantenga el grado Que no sea efectivamente El grado 5 Sino mantener el grado 6 Lo curioso Es que inclusive La ley me decía Usted puede elegir El 4 Y el 5 Si yo escogía el 4 Todas aquellas personas Que tenían grado 7 Pasaban a grado 6 O sea Mejoraban sus remuneraciones Todos profesionales Por cierto Pero bueno Yo cuando veo Que no están las condiciones Para aprobarlo Digo el 4 Por ningún motivo El 5 Que había sido La propuesta inicial Busquen otra alternativa Para que efectivamente Yo pueda mantenerme el grado Y mejoramos A aquellas personas Que puedan mejorar A los grados 7 No nos vamos a mejorar A los grados 8 tampoco Pero la gente Que está más atrás Que son los que menos ganan Efectivamente tengan una oportunidad Y la ley establecía También que teníamos Que teníamos tener El 75% profesionales Y el 25% Podían ser no profesionales Porque después Cusieron muchas Dudas O preguntas ¿Y por qué no ayudábamos A los auxiliares A la gente más pobre? El 25% De estas contratas Perdón De estas plantas Estaban destinadas Justamente a la gente más pobre ¿Cuántos cargos existían? Alrededor de 32 Eran los cargos Que entraban a plantas Y alrededor de 40 Los que entraban a contratas Eso significaba Más de 70 personas Que se beneficiaban De un total de 180 Que estaban esperando Nosotros detectamos Que había una comuna en Chile Solo una La comuna de Quilicura Que no había cambiado La planta No la había hecho Una nueva planta La había modificado Y al modificarla Era una instancia Para que el alcalde Pudiera mantener su grado Yo inmediatamente Le digo A los funcionarios Al presidente De los funcionarios Y a todo mi equipo Esta es la solución Para no tener ningún problema En el consejo Y que lo aprueben Yo nunca pensé Subirme el sueldo Así que a partir de esto Esta es la solución Que nosotros queremos Lamentablemente Que la reunión Que se inició Para justamente Conversar este tema Los varios concejales Que eran parte De esa comisión Dijeron que no tenían tiempo Y que la verdad Que le entregaran Los documentos Porque ellos tenían que irse Y era una comisión Exclusivamente Para hablar del tema Por ende Los concejales O sea Nuestro funcionario Y el presidente Del gremio No pudieron explicar La propuesta Que se les traía Que estaba elaborada Hace un mes atrás Pero que era La instancia Para conversar Después se nos criticó Que por qué No la mandamos por mail La reunión fue el día lunes A las 12 del día Fue la reunión Y nosotros podemos avisar Y mandar documentación 48 horas antes Eso significaba Que se podía mandar El lunes Hasta las 9 y media De la mañana Y no a las 12 del día Pero más allá Del tecnicismo De esa situación Cuando llegó el día Del consejo Vimos Explicábamos Todos los temas Que el único cambio A que dentro De lo que ellos Habían visto Era que yo no subía Y que yo me mantenía El sueldo Porque efectivamente Con eso Destramábamos Absolutamente Todos los problemas Sentíamos Se empezaron a plantear Temas técnicos Que los abogados Le plantearon El profundo error El profundo desconocimiento Y no lo digo En forma mayorativa Porque nuestro consejero No tiene ninguna obligación De conocer todas las leyes En Chile Y menos leyes Tan específicas Y tan complejas Como esto Pero le explicaron todo Le demostraron su error Y también le entregamos Un listado de 11 personas De que mejoraban Su grado O definitivamente Que entraban a planta Pero alguien Me preguntaba por ahí Pero si no eran como 32 Si Estos entran en forma directa Solo el mandato de la ley Que establece ciertas condiciones Para que entren directos Algunos funcionarios 11 Producía Entiendo que son funcionarios Que tengan más de 5 años A lo mejor en un cargo Hay unas condicionantes De Así es Para hacerlo claro 11 De los 11 10 Eran de administraciones Anteriores a la mía No habían entrado conmigo Y solo uno Había más gente Que cumplía ciertas condiciones Pero Esta condición especial Para entrar en forma directa Solo uno lo cumplía Entonces ¿Qué pasa a los demás cargos? Los demás cargos El tema era Uno de su administración Y diez de administraciones anteriores Así es O gente que ya estaba Cuando yo llegué Un poco para explicarlo Porque siempre se habló Que iba a colocar a los amigos Primero que me mejora el sueldo Después que era para instalar a mi amigo De los 11 Para que la gente lo entienda así Era un amigo supuestamente mío Y diez Supuestamente no eran mis amigos Porque venían de administraciones anteriores Entonces sacamos ese tema de adelante Y por último El tema de decir Claro Pero dentro de los restantes Que son alrededor de Si tenemos 11 Tenemos 21 De los otros 21 ¿Qué pasa? Esos van a concurso Ah Entonces ahí entran los amigos Del alcalde Tampoco Porque la verdad es que Para ese proceso Son escogidos Porque la ley lo establece Los tres funcionarios De más alta jerarquía Que en este caso Era Don Eduardo Valenzuela Por antigüedad Cuando la jerarquía es la misma Funcionaba la antigüedad Don Juan Pinto Y Don Andrés Mundaca Y si es verdad Que Don Andrés Mundaca Entró en administración Y que alguien puede pensar Que yo le digo lo que tiene que hacer Quienes conozcan a Andrés Mundaca Sabe que no se le puede decir Lo que se tiene que hacer Los otros dos funcionarios Unos con 27 y 30 años Por ningún motivo Yo iba a decidir Lo que ellos tenían que hacer Por ende Ellos escogían Dentro de todo el personal Y toda la gente Que postula de afuera Nuestros vecinos Y bueno Y al que quisiera postular Que tuvieran los requisitos Esta comisión Iba a decidir Cuáles eran los tres primeros Y ahí Efectivamente Ahí Si yo escogía Pero de un universo De 180 personas Más la gente Que viene de afuera Probablemente La comisión Iba a escoger No solamente A aquellos nombres Que yo veo Que tienen capacidades Sino también A otros nombres Así que Esto era una barbaridad Pensar que yo iba a colocar Los amigos Aclarado todos estos puntos Inclusive Aquí el punto En el cual Los concejales dicen No, porque esta propuesta Me parece diferente No, que tengo que pensarlo Y yo le digo A ver Si ustedes Si ustedes me solicitan De que en este consejo No se vote Porque tienen dudas Efectivamente Podemos charlar Después de dos horas De conversación Y después de dos años De conversar el tema Lo podemos ver En el próximo consejo Y los consejales dicen No, no, no Nosotros queremos votar Ahora Por ende El tema Del papel Que le llegó Que no le llegó Que las 48 horas Se subsanó en ese momento Porque los concejales Dijeron De que efectivamente Que no le interesaba Ver nada más Y que querían votar En ese momento Y si es verdad Que la concejala Marta Castillo Cristian Pinto Y Nenely Blaso Votaron en contra Y que solamente Juntaron tres votos Y que por otro lado Miriam Rojas Germán Rojas Y Francisco Aguirre Más el voto De este alcalde Sumábamos cuatro votos También lo dijimos Muchas veces Lo dijimos ese día Y lo dijimos en el momento De la votación Necesitamos Curo un calificado Necesitamos cinco votos El que vote ¿Cómo se llama? Que se actenga La verdad Que no nos sirve Porque efectivamente Necesitamos cinco votos De siete Cinco sí Y por lo cual Las tres personas Que votaron en contra Impidieron Que los funcionarios De este municipio Pudieran tener Las condiciones laborales Que tienen la mayoría De los municipios Porque esta ley No fue hecha para Vicuña Sino para los 345 minutos En municipios de Chile Y muchos de ellos Ya tienen zanjada Esta discusión Y los otros Lo están zanjando En estos momentos Fue de tremenda tristeza La verdad Que a mí me avisaron Me estaban esperando Abajo los funcionarios Cuando los veo Aplaudirme La verdad Que no puedo dejar De decirlo Las lágrimas Se nos cayeron Porque sentí que no logré Lo que mis funcionarios Querían Que era tan legítimo Hay unas funcionarias Que la verdad Que no tengo mucha relación Porque están en otro edificio Y toda la historia Y la verdad Que más allá Que llevan veintitantos años En el municipio No tengo esa relación Me abrazaron Y me hicieron llorar También Porque las vi llorar Y nos dijeron Gracias Y yo Dije Perdón Porque hice todo lo posible Durante estos dos años Para poder Entregar todos los elementos Necesarios Para que los funcionarios Para que los concejales Pudieran entender Una realidad más grande De una casa De hecho Los Facebook Aparecía la gente Preguntaba Preguntaba Y yo respondía 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 Y después me preguntaban Bueno Y entonces ¿Por qué? ¿Por qué votaron en contra? Y yo decía Que no lo sé Que no lo sé Todavía no puedo entender A días Que ha pasado O sea La lógica es que Que no me quieren Y que votan en contra mío Pero Pero aquí no votaron en contra mío Votaron en contra de la gente Y esta situación Solo se puede volver A revisar En ocho años más Si este año No se zanja Si en este año No se zanja En ocho años más Se podría volver A revisar El tema de planta O sea Hoy día Cuando el Chile de hoy Exige Que las condiciones sociales Mejoren de sus trabajadores Aquí Que se tuvo la oportunidad Porque la ley fue creada Para mejorar las condiciones No se le permitió A los funcionarios De acuña Mejor su situación Una muy mala noticia Para los funcionarios Para las familias Los funcionarios Usted no se da la agua La mayoría de los funcionarios Que mejoraba Son familias que vienen Vicuña Son vicuñenses Los que estaban ahí Nosotros subimos el listado A Facebook Lo leímos en ese momento En el Consejo Municipal Para que supieran A quién estaban perjudicando Teníamos a 11 Probablemente eran 59 más O 60 más Pero efectivamente Esos 11 Que subieran A lo menos Que esos 11 Por la ley Subían de forma inmediata Y así Todos nos hicieron Bueno alcalde Justo cuando En el país Se reclama Por equidad Se reclama Por mejores condiciones Laborales Lamentable Esta situación En la Comuna de Vicuña Y de verdad Que vivimos Un momento muy tenso Porque la gente Producto del paro Estaba abajo Y la verdad Es que bueno Muchos expresaron Su malestar En los concejales Y las puertas Estaban cerradas Los concejales Obviamente estaban preocupados Yo también Estaba preocupado de ellos Y después Con el encargado De seguridad Y con el administrador Municipal Logramos Poderlo sacar Pero la gente No lo podía agredir Pero si estaba muy enfadada Y le gritaba muchas cosas Entonces bueno Lo sacamos posteriormente Alcalde bueno Una semana que se nos va Una semana triste Siempre terminamos el programa Súper arriba Pero lamentablemente Esta semana No se pudo Con todo lo que Ha pasado Y está pasando A nivel país Y lo que pasó también En Vicuña Alcalde Esperemos que la próxima semana Sea mucho mejor Yo siempre creo Que el día de mañana Puede ser mejor Y bueno En las pantallas De este canal Probablemente no las va a ver El presidente Tal vez por Youtube Si quisiera Decirle al presidente Que todos esperamos de usted El máximo de los gestos Chile no merece vivir En las condiciones Que estamos viviendo hoy día Haga su mayor esfuerzo Su mayor esfuerzo Chile se lo va a agradecer Si usted logra Si usted logra efectivamente Entender los errores Que se cometieron Y que hoy día Decisiones suyas Pueden solucionar El problema De muchos chilenos No solo Para terminar la protesta Que es necesario El estado de sitio Que estamos viviendo Estado de emergencia Sino efectivamente Para las próximas generaciones Que se ven beneficiadas De las decisiones Que usted puede tener Yo estoy seguro Que la clase política Tiene que colocarse de acuerdo Y efectivamente Hacer de Chile Un mejor país Y ese país Que nos sentíamos Hace 10 días Orgullosos de vivir Hoy día Que es denostado Y está No sé En la boca De cualquier persona A nivel del mundo O sea Presidente ayúden No necesitamos más muerte No necesitamos más protesta Necesitamos Soluciones concretas Que la gente Las pueda visualizar A nuestros vecinos Ojalá que sigamos Cuidando nuestra comuna Yo varias noches Salí a la calle Para proteger nuestra comuna Mucha gente ironizaba Que prácticamente La fuego Lo hacíamos nosotros Pregúntenle a bomberos Donde y como Estuvimos Cuando llegamos Primero Con la policía También para proteger A bomberos Porque bomberos Tienen algunos protocolos Que no puede ir A una protesta Si no está carabinero Antes Para proteger Su llegada Pero Ayúdenme Ayúdenme Yo he hecho todo lo posible Que esta sea una comuna hermosa Ustedes han hecho todo lo posible También Ayudémonos todos Para que Vicuña Sigue siendo este lugar Maravilloso Que está en este rincón del mundo Donde la gente se respeta Donde el odio No tiene espacio Donde la fraternidad Evidentemente Este es el pan de cada día Alcalde Nos encontramos La próxima semana Y nos encontramos También con ustedes Este muy bien Muchas gracias Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias Gracias ¡Gracias!